Ahora nos vamos de visita a Distrito Langa, Provincia de Huarochire. La familia Torrico, vamos Andrés y su esposa Sara, esa cervecita que venga, bienvenida. La familia Torrico, vamos Andrés y su esposa. ¡Una vueltecita! ¡Marleni Lizárraga! ¡Es la banda que nació para ser grande! ¡La banda, sol, sonido y clase! ¡Rosita Torrico y hermanos, en el malecón de Chocita! ¡Suscríbete! 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 Un abrazo grande para ellos. Todo Guarachiri está presente. Todo el mundo aplama el solitario. Vamos a bailar, vamos a gozar. Baila, baila, goza, goza. ¿Cómo es el estilo de la revelación 540? ¡Saltando! 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 En esta zona se ve bonito. Ahí dicen los barrios, distrito de Chorríos. Acá en este lado es la Langa. Distrito Langa. Nosotros hemos subido por ahí desde Lurín. Lurín hemos subido unas tres horas desde Lurín hasta aquí. Estás bueno para venir caminando de allá, ¿no? Sí, claro. Estás bien acá para caminando. Ahí. No hay piscado acá. Gracias. A ver, está muy bonito la catarata. Prima, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la catarata? Sí, me encantó. Está bonito. ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando el viaje, la visita? Sí, sí, primo. Está visitando la familia. Estamos, gracias. 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 Tus labios, morena, bella flor, tus labios, morena, bella flor. Y ahora presentamos una canción del recuerdo. Esto se llama Papa rellena. ¡Eh, eh, 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 eh! La familia Echevarría, Torrejón. ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila, baila! Y con quien lo bailas, señor. En tu revelación 540. ¿Y cómo dice? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saxo, cumbia! ¡Willy Ramos, Mendoza! ¡Karen Contreras! ¡Eso! 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 ¡Eso es el sabor! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar con... ¡Hey! 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 ¡Y si quieres cumbia! ¡Sigue el rey! ¡Sigue el rey! ¡Con Chucho! ¡Así es! ¡Con todo eso final! ¡Te caracteriza la revelación 540! ¡Un abrazo especial para todos nuestros hermanos Montaño! ¡Y las palmas! ¡Qué rico! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Llega! ¡Este tremendo éxito que rompe con todo! ¡Esto se llama La Cachura Pero Feliz! ¡Y te lo canta! ¡Revelación! ¡Cinco cuarenta! ¡Cinco cuarenta! ¡Diana! ¡Cincia Ramírez! Se habla de una mujer que llora y ríe por un amor Se dice de una mujer que llora y ríe por un amor y llora por el engaño que sufre ríe por tenerle a su lado por eso todos te dirán Cachuda Pero Feliz y llora por el engaño que sufre ríe por tenerle a su lado todo por el sol ¿Hace frío? No hace frío Nos dirigimos al pueblito de Huarochirí Vamos a comer rucha acá hay ventanas acá hay ventanas estamos cerca de 4000 metros sobre el nivel de mar acá hay ventanas acá hay ventanas para la foto estamos operando saliendo Lima llegan acá hasta más o menos de cuatro horas en camionetas autos no las recomiendo mucho porque la carretera está un poco un mal estado un mal estadito el bartero está muy bueno ahí está ¡Sí! un Bluey Tarman y ahora quiero ver a toda la gente más alegre con las manos arriba haciendo las palmitas